¡Mirad! 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 ¡Vamos a verlo si le digo! Siempre, siempre, siempre que cierro mi sol y sueño de hoy conmigo, y sueño de hoy conmigo, siempre, siempre. Siempre, 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 siempre que miro mi mano Y pienso que me han tocado, y pienso que me han tocado Siempre, siempre, siempre que miro mi mano No me aparto de tu lado, no me aparto de tu lado Siempre, siempre que mi boca es la tuya Y me hace sabor a la oscura, la alegría de los míos Siempre, siempre, siempre que miro mi mano Siempre, siempre que mi boca es la tuya Y me hace sabor a la oscura, la alegría de los míos Siempre, siempre que mi boca es la tuya Y me hace sabor a la oscura, la alegría de los míos Y me hace sabor a la oscura, la alegría de los míos Y me hace sabor a la oscura, la alegría de los míos Siempre, 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 siempre que mi dolor de mi tierra Y me hace sabor a la oscura, la alegría de los míos Y me hace sabor a la oscura, la alegría de los míos Y me hace sabor a la oscura, la alegría de los míos Y me hace sabor a la oscura, la alegría de los míos Y me hace sabor a la oscura, la alegría de los míos Y me hace sabor a la oscura, la alegría de los míos